Ahora son las 3 de la tarde, estamos en primavera. Acá también, por si acaso, si no sabes, la jardinería es un arte, es una profesión. Hay que estudiar en la universidad. No cualquiera puede ser jardinero. Más o menos hay unas 120 clases de árboles. Sí, yo conocí una chica que tenía que aprenderse los nombres de los 120 y conocerlos perfectamente. Porque con esto decoran las mansiones, las universidades, en este caso este jardín. Pero parece que no hay talias. Parece que recién las van a sembrar. Bueno, pero igual está lindo. ¡Gracias!